Hola, buenos días, mi nombre es Sonia Méndez, soy trabajadora social del Centro de Coordinación Comunitaria Área Este, de la Subsecretaría de Familia. Bueno, el conflicto data desde el 2017, hace cinco años que venimos realizando el reclamo, y hace dos meses que arrancamos con acciones directas en casa de gobierno, en analla y planas, corte de ruta, estar en permanencia en casa de gobierno también como para ser visible. A raíz de eso surge la propuesta de una mesa extraordinaria de la SIAP, de lo cual sale como propuesta un 10% de las bonificaciones que nosotros estamos pidiendo, un 40% por ser servicio esencial y por estar prestando una actividad crítica con los usuarios con los cuales trabajamos. Estamos en territorio, trabajamos con las medidas de protección, medidas excepcionales y medidas penales, y somos quienes están en contacto directo con la población para sostener recursos, para gestionar algún tipo de aporte económico que implica el sostenimiento de la vida cotidiana. El conflicto sigue, el lunes tenemos la convocatoria a una mesa SIAP, que no se desconoce el horario y el lugar, y la idea es poder hacer presencia en esa mesa y poder convocarnos todos los dispositivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!